Y pido un fuerte aplauso para el niño más bonito de mundo por dentro y por fuera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé si te tengo, no sé si vienes a dónde vas. Gracias. No sé si te tengo. Gracias. No sé si te tengo, no sé si vienes a dónde vas. No sé si te tengo. No sé si te tengo. Gracias.